¿Cómo están todos? Soy la maestra Chen Mi. Recién dije la famosa frase que describen a Pa Gua Zhang. Significa, la palma simple es un sabre simple. La palma dobre es dobre sabre. Hoy en esta clase vamos a seguir con las palmas básicas de Pa Gua Zhang. Se llama Shi de Zhang Hou. León abre su boca. Ahora mismo vamos a conocerla. Primero le muestran una vez completa. Esta palma como si tuviera un león abriendo la boca. Las dos palmas ataquen como si fuera la fuerza que tiene la boca del león. Ahora vamos a aprenderla paso a paso. Primero las palmas de arriba sobre el cambio de las manos. Arrancamos con un lado de la postula. Las palmas izquierdas a altura del hombro. Las palmas derechas a altura de la cabeza frente a esa zona. Bien. Baja las palmas derechas. Giro mi cintura. Ahora cruzo sobre las palmas izquierdas volviendo a la cintura sacando nuevamente las dos palmas de otro lado. Repetimos de nuevo. Cruzo y exhalo. Bien. Como para sacar, traer, atacar. Bien. Después la palma de abajo de las piernas. Ya filmamos los videos anteriores sobre los básicos. Allá vayan a ver los anteriores para conocer mejor su caminata. Se llama Tang Ni Bu. Caminata sobre barro. ¿Sí? Patinando sobre barro. Tang Ni Bu. Bien. Cuando realizamos este ejercicio, tiene que prestar atención. Las dos palmas, cuando proyectando hacia arriba, lejos, tiene que estar en la misma dirección. No se puede una palma adelante abajo, otra palma arriba. ¿Sí? Tiene la misma dirección que se puede extender un rayo de luz hacia lejos para arriba. Ahí. Tampoco es muy grande, tampoco es muy chiquito. Tiene que estar en tamaño, altura del hombro y altura del frente. Durante la caminata, la cintura, ya repetimos muchas veces, la cintura tiene que girar hacia el centro. Hacia centro, constantemente. Aunque en mi caminata está caminando sobre el borde del yin yang, el círculo, pero mi cintura no cambia. Constantemente está indicando en el centro del círculo. Después cambio. Exhalo. Cuando presentan las bocas de león. No se olviden en la caminata, tiene que estar sobre el borde. Es abren, cierre. Abren, cierre. Bae, ko. Bae, ko. Bae, ko. Eso. Hoy hasta aquí. Espero que lo hayan aprendido. Esta hermosa palma se llama Shi Zi Zhang Hou. León abre la boca. Y les voy a repetir la famosa frase del inicio del video que dije. Tan zha, shi tan tau. Shun zha, shi shun tau. La palma simple es un sabre simple. La palma doble es doble sabre. Aquí también queremos recordar que a partir de junio, este viernes, vamos a abrir una nueva clase exclusivamente de Ba Gua Zhang a todo viernes a las 19 horas Tiempo Argentina. Vamos a conocer su historia, sus estilos, sus características, su palma básica, sus palmas principales y su forma avanzada. Todos paso a paso. Paciencia, como siempre decimos. Para mayor información, no dejen de consultarnos en mail o número de WhatsApp. Muchas gracias por acompañarnos a Shi Zhang sobre las clases en vivo de Espada. Buen domingo para todos. Saludos.